...cosas que hacer, no te puedo hacer caso. Y este joven se sintió aún peor porque tampoco ese sabio que se supone que era un hombre sereno y lo estaba peleando, no le estaba haciendo caso. Pero le digo, mira, espérate tantito, no te vayas, no te vayas, no te vayas, hazme un favor. Te voy a entregar este anillo y tú vas a ir al pueblo y lo vas a tratar de vender, o por lo menos que te digan cuánto vale. Pero pase lo que pase, tú no lo vendas. Y entonces este joven lo empieza a ofrecer por las calles del pueblo. Ese día cayó que había un mercado popular en el centro de esa localidad. Y entonces lo estuvieron viendo muchas personas, otras no les interesaba ese anillo. Uno le llegó a ofrecer tres monedas de cobre, pero se acordó de que el sabio le dijo, pase lo que pase no lo vendas. Y durante todo el día se lo estuvo ofreciendo, lo que más le ofrecieron fueron dos monedas de plata. Y él un poco, pues, cansado ya después de la larga jornada, regresó a ver al sabio. Y le dijo, pues lo siento maestro, pero solamente me pudieron ofrecer lo máximo dos monedas de plata. Y entonces le dijo, qué bueno que no lo vendiste. Mira, hay una persona que sí sabe de estas joyas. ¿Por qué no la vas a ver? Es un joyero muy famoso y muy honesto. Él te va a decir exactamente cuánto vale ese anillo. Y entonces llega a ver al joyero, lo empieza a analizar, ya saben, con eso. Y se dio cuenta que era un valioso diamante amarillo, rarísimo, engarzado en una montadura de oro, de muchos quilates. Y entonces le dijo, mira hijo, este anillo vale mucho. Por lo menos vale 85 monedas de oro. Nada más que en este momento no te puedo dar más. ¿Me aceptarías que te dieras 79 monedas? Y entonces el joven dijo, no, por supuesto que no, no lo puedo vender. Simplemente quería saber cuánto valía este anillo. Regresa con él, con el sabio, y le dice, qué bueno que no lo vendiste. Dice, mira tú, ahí en el mercado, estabas ofreciéndolo pensando que no valía nada. Y traías una joya, pero de lo más preciada, traías un tesoro en tus manos. No te habías dado cuenta. Así nosotros vamos por la vida, malbaratando, recogiendo migajas de amor, de cariño, de atención. Lo que caiga de la mesa, lo recogemos. Nos conformamos con poco, nos vamos sumiendo, 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 pensando que no valemos, pensando que de verdad no merecemos. Más que migajitas. Y no, nosotros somos como ese anillo. Valemos mucho más de lo que creemos. ¿Qué pasa? Que no hay alguien que realmente juge nuestro valor. A los ojos de Dios, ¿cuánto valemos? Me pregunto yo. Si somos su creación más perfecta. ¿Saben que mientras que me están oyendo, su organismo está realizando 70 mil funciones en este momento? Entre que estamos haciendo la digestión, nos está creciendo el pelo, nos está latiendo el corazón. Nuestros húgulos se están desprendiendo por la trompa de falope, etc. Están pasando 70 mil cosas. ¿Qué cosas tan perfectas somos? Venimos de dos células, de mamá y papá. Que por circunstancias de vida, amor o no amor, hayamos venido en este mundo. Aquí estamos. Siendo figuras y creaciones perfectas. Hechas a su madre y semejanza. Entonces, claro que valemos. Y por supuesto que valemos mucho. Siguiente, por favor.